Damas y caballeros, esta semana está en oferta Nintendo Switch el juego Insight, de los mismos creadores de Limbo. Un videojuego indie más de suspenso que de terror a mi parecer, pero es buenísimo y ha sacado tanto buenas horas de diversión a sus jugadores como buenos sustos. Insight sigue las desventuras de un niño que se topa con una corporación malvada que al parecer experimenta con niños para crear abominaciones y cosas salidas de la mente mórbida de un amante del terror corporal. Recuerden amigos míos, solo esta semana estará en oferta para que vayas por él antes de que los monstruos se coman al niño.